Dicho esto, no es para los que se hicieron. ¡Eso! Ok, ya ahí, mirando. ¡Sonríe, sonríe, sonríe! ¡Hazle la bebida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si hablan, no escuchan! ¡Están volando! ¡Sueve! ¡Fuerza! ¡Gracias! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 las buscaban que el mundo es el amor mirando de ti contigo de otro tan más sin antes morirán todos en ti tus piernas y las marines padeando su vida teniendo el mundo soñando esta noche y con los ojos húmedos teniendo el alma en tu espasa que me hace más del mundo yo te esperaba y la vida te enseñó todo en tu mirada y en ti perdón de todos por el barrio y en tu espasa y en tu espasa y en tu espasa que te enseñó y en tu espasa ¡Húmedos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!